¿Ves qué perdido que estoy si no estás conmigo? Después ¿Cómo voy a llorar? Viviendo en un vino y no sé Pero algo cambió cuando tuve frío Tal vez fue una gota de amor que pulió al destino y lloré Luego reí, luego soñé con estar despierto y ver Que ahora hay más, mucho más que mis deseos No, quiero andar por ahí detrás del señuelo líder Que lo poco que fui terminó en el suelo Y sabes que es difícil amar si uno está mordido Yo sé que te quiero mirar perdiendo el sentido y lloré Luego reí, luego soñé con estar despierto y ver Que ahora hay más, mucho más que mis deseos No, quiero estar despierto y ver Que ahora hay más, mucho más que mis deseos Soñé, luego reí, luego soñé con estar despierto y ver Que ahora hay más, mucho más que mis deseos Que ahora hay más, mucho más que mis deseos Que ahora hay más, mucho más que mis deseos